El día de hoy familia estaremos participando de un airdrop completamente gratuito donde 10 personas que estén viendo este video van a poder llevarse 5 dólares de forma gratis y aparte de eso vamos a estar hablando sobre el proyecto que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado y que está trayendo cosas muy interesantes para los nuevos usuarios Y bueno muchachos en este momento nos encontramos nuevamente en la plataforma de Crypto Unity Esta plataforma la trajimos el año pasado respecto a su preventa, preventa que fue bastante exitosa y que hoy por hoy aunque ha estado corrigiendo bastante de precio se encuentra casi un 600% arriba de su precio de preventa y en la parte de aquí también pueden estar observando que su máximo histórico fue de 0.013 centavos de dólar por lo tanto todavía queda bastante trayecto con dicha criptomoneda El tema interesante es que todavía no se encuentra listado en muchas plataformas solamente se encuentra listado en PancakeSwap en la versión 2 de la Binance Smart Chain para que ustedes puedan comprarlo necesitan tokens de BNB así que es bastante económico por supuesto hacer dichas transacciones y aparte de eso muchachos hace poco anunciaron un evento donde van a estar quemando una gran cantidad de tokens CUT y también van a estar entonces familia haciendo una compra como tal de ciertos tokens van a comprar una gran cantidad de tokens y aparte de eso los van a quemar por lo tanto es posible que en los próximos días se dispare su precio al menos unos cuantos centavos de dólar ¿Qué fue lo que pasó familia? Que el día 3 el día de mañana es uno de los eventos y el día 4 creo que se van a quemar esos tokens que se van a recomprar por lo tanto puede que nos vaya bastante bastante bien Crypto Unity Familia es una plataforma o es un exchange centralizado barra descentralizada en la cual vamos a poder utilizar nuestras criptomonedas por supuesto y las monedas que estén dentro de esta plataforma vamos a tener la custodia nosotros al 100% es decir a diferencia de Binance, a diferencia de OKEx por ejemplo también a diferencia de Bybit donde nosotros depositamos el dinero y ellos guardan el dinero en sus propias wallets o mejor dicho en sus propias billeteras aquí lo que estamos haciendo es depositarlo en el exchange pero nosotros tenemos la custodia de dichas monedas es decir en cualquier momento vamos a poder retirarlas tranquilamente gracias a que ellos no tienen la custodia de nuestro dinero es como los bancos familia cuando ustedes depositan dinero fiat en sus bancos de cada país ellos van a utilizar ese dinero para sacar más rentabilidad así que ellos tienen una promesa de que más adelante cuando queramos retirar ellos nos van a poder entregar el dinero cosa que muchas veces ha pasado los bancos caen en quiebra y la gente pierde el dinero pues aquí con Crypto Unity la diferencia es precisamente esa que nosotros vamos a ser custodios de nuestro propio dinero la aplicación en este momento se encuentra aquí en la Play Store ustedes la pueden descargar y en la iOS bueno en la App Store más adelante para iOS va a estar disponible tengan presente muchachos que como tal Crypto Unity se encuentra regulado al 100% en la Unión Europea y aparte de eso también tiene certificación de Certic una certificación que es primero que todo bastante complicada de obtener bastante costosa y aparte de eso pues le da un prestigio bastante interesante precisamente al proyecto esa certificación la pueden estar observando en la parte de aquí que tienen certificación de Certic por aquí en el año 2022 fue que comenzaron el proceso para tener dicha certificación aquí pueden ver absolutamente todos los premios que tienen por supuesto gracias a esa certificación y cuál es el puntaje que le están dando respecto a la seguridad precisamente aquí dentro de Certic como les digo una de las casas auditoras del mundo cripto más importantes del mercado más adelante familia ellos van a tener una cartera fría una tarjeta que vamos a poder utilizar por supuesto con nuestros dispositivos móviles para poder hacer las operaciones muy interesante vamos a tener obviamente depósito y retirada de criptomonedas y vamos a tener una parte de cestas que como tal es para los nuevos usuarios que les van a estar brindando cierta información para que comiencen a invertir en el mundo cripto y ahora si familia continuamos con el airdrop de 50 dólares para 10 ganadores 5 dólares cada persona se va a poder llevar en este airdrop y lo más interesante es que solo hay 4 participantes al menos por el momento por lo tanto muchas personas que hagamos este airdrop vamos a poder llevarnos dichas recompensas desde el día primero y hasta el día 25 del mes de julio vamos a poder participar no se les olvide que ustedes necesitan una cuenta de GALSE así que regístense con su cuenta de GALSE les dejo el enlace de este perfil aquí o mejor dicho de este evento en la descripción no es enlace referido tranquilos muchachos solamente es para que vengan directamente a la misión y puedan comenzar a hacer todas las tareas para poder participar listo una vez ustedes hayan creado su cuenta de GALSE yo les sugiero que se conecten con una billetera de Metamask o incluso con un correo electrónico y que luego enlacen una billetera van a poder comenzar a hacer todas estas actividades actividades que me encargaré de hacer después de grabar el video para que el video no sea muy tedioso que nos está diciendo seguir a CryptoUnity en Twitter yo ya los estoy siguiendo por ejemplo en la parte de aquí ya los estoy siguiendo así que perfecto y también estará la extensión de INSPECT donde podemos ver un poco su rastreo mejor dicho su gráfica de la moneda interesante por supuesto esa extensión de INSPECT para poder ver qué proyectos son los obviamente originales cuáles son los verdaderos proyectos y no tragarnos scams ya hemos hecho videos al respecto así que bien continuamos tenemos que hacer todas estas tareas de Twitter tenemos también una tarea por acá de Discord también sería entrar al canal de Telegram y en la parte de acá sería visitar la página web de CryptoUnity que es precisamente esta página de aquí y por último tienen que ir a PancakeSwap que es donde ustedes pueden comprar o vender dicha moneda ya ustedes saben que el único mercado que en este momento se encuentra disponible es precisamente este de aquí de PancakeSwap y aquí van a poder ver un poco más el tema de la liquidez compras y ventas de la moneda de CryptoUnity así que bien familia una vez ustedes terminen en la parte de aquí les va a parecer que ya completaron todas las tareas cliquen en ese botón ya estarían participando y en esta parte de aquí ustedes pueden estar observando que van a estar entregando un total de 10 premios para 10 ganadores es decir 5 dólares por persona que vamos a poder estar llevándonos directamente por la Binance Smart Chain y ese dinero vamos a poder enviarlo directamente a nuestras cuentas de Binance así que bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video un airdrop muy básico muy sencillo todos podemos participar una plataforma que se encuentra regulada que está haciendo las cosas bien en el mundo cripto que tiene su propia moneda que en los próximos días van a ser compra y quema de dicho token así que ténganlo en sus radares y nada familia nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido hasta luego muchachos ¡Gracias!